A ver, un poco, tío, no seas cabrón. Josu, cuéntanos un poco. Josu, Josu, para el vídeo la historia de tu hijo. Sí, Josu. Aquí, para el vídeo. Para el vídeo del equipo. Somos unos niños. Saca, se ha quedado un poquito. Tenemos 17 añitos. Dejad, un rato, un rato. Un rato. ¿Tú? ¿Tú estás cachando? ¡Hola, casación! ¡Hola! ¿Tú estás cachando? ¿Tú estás arremata? ¿Qué? Pues vamos, un poquito que está de... Un gafio, un mil. Que está contento el tema. A ver, a ver. ¿Dónde está el chulo, eh? Ahí, que... Mira, mira, mira el chulo. ¿Cómo va? ¡We, we, we! Ahí está la foto. Es que más se ve en el chulo. Dios te pena. No te deja el chulo. 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 Gracias.